...el vino celestial... ...el cielo una hermosa mañana... ...до el cielo una hermosa mañana... Aguadamina, Santa María Bel. Aguadamina. Virgen Sima, milagrosa. Es tu estrella más hermosa de la creación. Virgen Molera, reina de la esperanza. Hoy te cantamos el ritmo a la humildad. Esa tierra donde las peces sembramos. Que ricos echamos siempre en tu bondad. Música 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 Virgencita, milagrosa. Eres tu estrella más hermosa de la creación. Música Hoy te cantamos el ritmo a la humildad. Música Un aplauso, un aplauso a la Virgencita. Y que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva. Que viva. Música 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 Música